Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de esta sección del canal centrado en los 41 miembros de la gran tumba subterránea de Nazarick. En esta ocasión vamos a relatarles toda la información disponible y revelada de uno de los miembros más importantes y el más poderoso de Ainz o Algon. Claro, estoy hablando de Touch Me. Como siempre, les recordamos que los datos utilizados para estos videos son recopilados enteramente de la novela ligera, manga, twitter y blog del autor, agregando también que algunas imágenes utilizadas en ocasiones son solo para representar algunos momentos y quizás no pertenecen a las ilustraciones originales de la novela, manga o anime. Con esto dicho, esperemos que el video les guste y que lo disfruten mucho. Mi nombre es Etzio y sin mucho más que decir, comencemos. De entre los 41 miembros del gremio Ainz o Algon, había uno que sobresalía mucho en cuanto a poder y habilidad. Claro, estamos hablando de Touch Me. Cuando Touch Me entró a jugar dentro del DMMORPG Yggdrasil, había decidido que su avatar fuera perteneciente a la raza heteromórfica, concretamente un insectoide. En cuanto a su clase de trabajo-profesión, se decantó por ser un paladín, siendo un guerrero sagrado que encarna la justicia. Es sabido que dentro de Yggdrasil, los jugadores con la clase de guerreros se veían afectados por sus reflejos y condición física que poseían en la vida real, al momento de participar en los suelos entre guerreros de primera categoría. Esto resultaba cierto para Touch, pero no le resultó un problema serio sobreponerse a esta restricción, porque en el mundo real, era un agente de policía, contando con muy buenos reflejos y una condición física destacable. En el pasado, entró como participante en el torneo marcial oficial Yggdrasil, celebrado en uno de los nueve mundos, donde el ganador sería galardonado por los administradores del juego con un ítem especial como premio, y se le otorgaría la clase más poderosa de los guerreros. Touch Me logró derrotar a todos sus adversarios, alzándose como el vencedor. Por este gran logro, obtuvo la clase especial Campeón del Mundo, de la cual solo puede haber 9 jugadores, uno por cada mundo, con dicha clase en todo el juego. El paladín había escogido una elegante armadura blanca de cuerpo completo como su premio. El poder defensivo de esta armadura era la adecuada para un campeón del mundo, y como ítem, sobrepasaba los ítems de clase divino, rivalizando incluso con las armas de gremio. Por supuesto, ya que era un premio para el ganador del torneo, solo un campeón del mundo podría usarla. La armadura blanca parecía estar hecha de un metal brillante como la plata, e incrustado en el pecho había un inmenso zafiro que irradiaba una luz pura y divina. Se veía muy resistente y de aspecto duro, haciendo valer su especialidad, la cual es brindar una poderosa defensa física a su portador. Usando su yelmo, que cubría completamente la cara junto a su armadura, le daba la imagen de tratarse de un majestuoso caballero. Al usar la armadura, el cuerpo insectil de Touch quedaba oculto a la vista de los demás. El conjunto de armadura de cuerpo completo es muy resistente por dar la sensación de repeler cualquier ataque. Era muy difícil de dañarla, lo que la hacía casi imposible de destruir. Además, usando un ítem de pago, el paladín pudo agregar el efecto especial de una explosión bastante llamativa, estando programado para activarse automáticamente detrás de él, cuando asumía cierta pose o postura apropiada, mostrando las palabras distintivas, la justicia ha llegado. Esto, para los demás jugadores, no tenía otro efecto más que una explosión inútil. También contaba con otro efecto especial de aterrizaje, y para complementar la armadura, llevaba una capa roja que se veía como una bufanda. Aunque no había viento, ondeaba como si lo hubiera. Dicha prenda seguramente debió ser algún tipo de ítem de pago, y bajo cierta orden dada por su portador, la capa se calmaba como si ya no fuera afectada por el viento inexistente. También iba armado con una espada cuya hoja parecía muy afilada, y usaba un escudo de color blanco puro llamado Recuperación de la Tierra. Estos ítems eran de clase divino. Tales armas combinaban tan bien con la armadura que en verdad le daban la apariencia a Touch Me de ser un paladín. Por todas estas características, hacían ver a este jugador como un superhéroe salido de algún cómic o manga, y quienes lo conocían podrían decir que ese era su estilo. Al ser el poseedor de la clase campeón del mundo, su estatus como jugador realmente lo elevaba a una liga completamente diferente, y con su armadura puesta, tenía la capacidad de generar un gran daño físico en sus ataques y maximizaba su defensa. Sus estadísticas eran muy elevadas, y al tener excelentes habilidades físicas con reflejos superiores, lo hacía uno de los jugadores más fuertes de todo el juego. Ahora bien, al tener la clase de paladín hablando enteramente en puro poder de lucha, los paladines estaban un poco por debajo de los guerreros puros. En pocas palabras, la diferencia entre guerreros y paladines era que los guerreros eran vanguardias ofensivos, mientras que los paladines eran vanguardias defensivos. Se podría decir que el índice de ataque de un guerrero era 11 y su defensa 9, mientras que el ataque de un paladín era 8 y su defensa 11. De cualquier modo, Thatch logró sacarle el máximo provecho a esta clase, compensó sus debilidades con sus habilidades naturales, y pese a ello, una de las ventajas de poseer tal clase era el poder de usar magia. Hay varios tipos de hechizos, siendo estos los arcanos, divinos, espirituales y otros. Y la magia empleada por los paladines caía en la categoría otro. Solían lanzar hechizos en forma de bendiciones. Dentro de su repertorio de hechizos, Thatch Me usaba magia de curación para sanar a sus compañeros en caso de necesitarlo. Él se jactaba de poseer una resistencia mágica superior a los guerreros por contar con la protección divina gracias a su clase de paladín, y al combatir contra hechiceros mágicos no le hacía un efecto completamente sus hechizos. Tenía una gran ventaja cuando combatía contra seres cuyo karma apuntara al mal. Esto se debía a que los paladines estaban habilitados en usar el poder sagrado para dañar a los individuos malévolos. Normalmente, solo podía canalizar sus poderes sagrados a través de armas cuerpo a cuerpo y no a otros tipos de armas. El campeón del mundo infundía el poder sagrado dentro de su espada, generando un brillo divino en la hoja, y en el instante en que hiciera contacto con el ser maligno, generaría mucho daño causado por el ataque sagrado. En las batallas, sobresalía en el combate cuerpo a cuerpo como uno de los guerreros más fuertes. Era increíblemente competente en el manejo de la espada y escudo. Como jugador de primera clase, podía servir al mismo tiempo tanto de tanque como atacante físico. Era capaz de rechazar los ataques de sus oponentes hábilmente, usando su escudo, centrándose en la defensa, mientras blandía elegantemente su espada, generando ataques cortantes que atravesaban las defensas de sus enemigos. Cuando se enfrentaba a jefes de mazmorras, era capaz de desviar sus ataques sin recibir daño. También podía responder con un contraataque propio. Su carta del triunfo definitivo es romper mundo, siendo un poderoso ataque destructivo que podía rasgar el tiempo y espacio. Dicho de otro modo, era capaz de cortar a través de las dimensiones. Este ataque era uno de los más dañinos del juego. Touch Me logró conseguir esta habilidad suprema al haber alcanzado el máximo nivel de su clase campeón del mundo. Con un solo corte, podía ignorar prácticamente cualquier forma de resistencia o defensa de sus enemigos, tanto física como mágica. Dado que no podía ser detenido de ninguna manera, romper mundo se convertía en un movimiento final inevitable. Y solamente era empleado cuando era absolutamente necesario. Podría ser considerado como una técnica de matar de un solo golpe, ya que su daño por segundo se disparaba a un alto nivel, y su poder de ataque superaba por mucho al de los jugadores especializados en provocar daño. Cuando Touch activaba esta habilidad especial en su espada al momento de cortar a su oponente, el contrincante solo vería una aterradora serie de números de daño en su barra de HP, disminuyendo de forma alarmantemente rápida, dando como resultado la muerte. Sin dudas, había muy pocos seres capaces de hacerle frente al invencible campeón del mundo, pero todavía había algunos que podrían vencerlo, como aquellos jugadores dueños de ítems de clase mundial. En concreto, los portadores de los 20 por sus temibles poderes, y también los que tenían poderosas clases de trabajo o profesiones como campeón del mundo. En los PvP, el paladín combatía de forma calmada, mostrando una gran confianza en sus habilidades marciales, y al entrar a la defensiva por recibir los ataques de sus contrincantes, lograba bloquearlos espléndidamente sin dejar que ni uno solo llegara a golpearlo, y de esta forma no recibía ni siquiera un rasguño. Al pasar a la ofensiva, daba magníficos esquives a los ataques de sus enemigos con el objetivo de hacerles perder el equilibrio, para después asestarles un golpe mortal. Del cómo se desenvolvía tan bien en los campos de batalla, Tajmi explicó que cuando estaba en una batalla, uno como guerrero podía sentir instantáneamente las intenciones del oponente, y por lo tanto, era capaz de ver llegar los ataques, dándole las opciones de evadirlos, recibirlos o devolverlos. En Yggdrasil, la norma para los jugadores promedio era mejorar si perdían en los duelos contra otros jugadores, porque de esa forma elegían más sabiamente qué profesiones debían elegir para subirlas de nivel, crear diferentes equipamientos y desarrollar nuevas tácticas de combate. Si uno siempre ganara, se volvería complaciente, insensible y descuidado, perdiendo así el impulso de superación personal. Sin embargo, había excepciones a esta regla, siendo un claro ejemplo de esto el mismo Tajmi, quien no había experimentado la derrota tan a menudo, pero continuamente se esforzaba por ser más fuerte, ya que él era esa clase de hombre. Tajmi, en el mundo real, es un buen padre con una hermosa esposa, en otras palabras, un ganador de la vida, dejando en evidencia que pertenece a la clase acomodada. Este ser supremo siempre tuvo simpatía por las personas en problemas o necesitadas y deseaba hacer algo más por ellos. Esto se debía a que en el mundo real, el gobierno apenas ejercía sus funciones porque estaban bajo el yugo de las ocho megacorporaciones, y la presencia de la policía se había reducido a su máxima expresión. Como era de esperar, la seguridad había empeorado por la nula vigilancia de los agentes de policía, y constantemente, las víctimas de los crímenes denunciaban a las bandas del crimen organizado, a los ladrones y hackers, pero normalmente no se llegaba a nada. El gran conglomerado empresarial modificaba las leyes para su propio beneficio y mantenía bajo control a los ciudadanos. La mayoría de la gente común son maltratados por las mismas empresas, y los trabajadores nunca se quejaban, habiendo muy pocos que se enfrentaban a sus superiores por temor a perder sus empleos. Solamente los ricos eran los únicos en gozar de una buena condición de vida, con comodidad y lujos, mientras que a duras penas, la gente pobre luchaba día a día para sobrevivir. Los pobres obedecían lealmente las órdenes de sus superiores, evitando pensar por sí mismos. Solo servían para proporcionar más riqueza para la clase pudiente, y nada más. Dadas las circunstancias de su mundo, no era raro que los buenos policías entusiastas por su trabajo como Thatch terminaran angustiados, sintiéndose impotentes ante la gran discordancia entre la realidad, donde gobernaba la injusticia y la inmoralidad con sus ideales, ya que su labor era castigar a los malvados y proteger a los inocentes. Estos agentes del orden, en ocasiones, se tomaban la justicia por su propia mano para intentar cumplir su visión ideal del mundo. Este puede ser el motivo por el cual Thatchmi decidiera basar su personaje como una construcción soñada, actuando como un paladín en búsqueda de combatir las injusticias llevadas dentro de Yggdrasil, enfrentándose a aquellos jugadores que llevaban a cabo actos inmorales. Tenía bastante experiencia en detectar cuando una persona era sospechosa de hacer algo indebido, porque era frecuente que arrestara a tales individuos en su trabajo. Había presenciado o escuchado acerca de los constantes abusos a los que eran sometidos los jugadores heteromórficos a manos de los jugadores humanoides cuando eran casados para ser el tan conocido PK. Aunque era una actividad muy común dentro del juego, el PK se practicaba de forma excesiva por los jugadores humanoides, llegando al punto de que los heteromórficos, para evitar ser casados, se refugiaban y ocultaban en los tres mundos en donde tenían la ventaja, siendo estos Nielfelheim, Helheim y Maspelheim. Además, se rehusaban a ir a otros mundos, perdiendo así la oportunidad de explorar otros sitios como también de llevar a cabo misiones. Nunca se pudo encontrar una solución pacífica a este conflicto, porque los jugadores humanoides, para desbloquear un gran número de clases de trabajo o profesiones poderosas, requerían realizar PK a un cierto número de seres heteromórficos para poder obtenerlas. Incluso así, el PK se volvió una moda muy popular donde se seguía cazando a los heteromorfos como un deporte malicioso, y muchos jugadores heteromórficos denunciaron esto a los desarrolladores del juego para frenarlo, pero sus súplicas nunca fueron escuchadas llegando al punto de que para escapar de tales abusos, prefirieron salirse del juego borrando definitivamente sus cuentas. La mayoría de los juegos no dejarían que el PK llegara tan lejos, ni tampoco lo promoverían en absoluto, por lo tanto, no estaba bien. Esta era otra injusticia añadida a la larga lista dentro de Yggdrasil. Tajmi sabía muy bien de eso, y se puso en contra de los jugadores practicantes del PK. Durante sus viajes, combatía a los humanoides para proteger a los heteromórficos, convirtiéndose así en un faro de esperanza para las víctimas de tal práctica. Era típico de él aventurarse por su cuenta sin contar con el apoyo de otros jugadores. Al desafiar estas adversidades, algunos jugadores heteromórficos empezaron a reunirse en torno a él porque comprendieron que al estar unidos eran capaces de defenderse. Desde el punto de vista de estos jugadores, si otros seres heteromórficos habían sufrido del mismo modo, entonces deberían permanecer juntos. Este ser supremo decidió que lo mejor era cooperar los unos con los otros en esta situación. En ese momento, el paladín había aceptado formar un grupo con cuatro jugadores heteromórficos débiles para ir de aventuras. Fue en una de esas andanzas donde rescató a Momonga cuando estaba siendo víctima del PK. Luego de su rescate, Tajmi decidió invitar a Momonga a unirse a su grupo. Gracias a esta noble acción, Momonga decidió seguir jugando con sus nuevos amigos de Yggdrasil en vez de abandonar el juego debido a la frustración continua de ser asesinado por los humanoides. Poco tiempo después, al grupo de seis integrantes se le unieron otros tres jugadores, quienes eran en verdad muy débiles por ser de nivel bajo. Con estas nuevas adiciones al grupo, fue que Tajmi, con el apoyo de sus nuevos amigos, fundó el clan conocido como Nine's Own Goal y convirtiéndose en el líder del clan. Su clan estaba conformado por él siendo un paladín acompañado por un nigromante, un espadachín, un sacerdote, un asesino, un ninja con dos espadas, un hechicero, un chef y un herrero. Los nombres de sus compañeros son Momonga, Pushing Takemikazuchi, Wish 3, Flatfoot, Nishiki Enrai, Ancient One, Amano Mahitotsu y un miembro cuyo nombre no ha sido revelado. Estos nueve, al ser los miembros fundadores, serían llamados más tarde como los nueve primeros por los nuevos integrantes del clan. Al ir de aventuras, sus lazos se fortalecieron, volviéndose excelentes compañeros para Tajmi. Aunque su clan estaba conformado por seres heteromórficos, esto no impidió que exploraran los demás mundos del juego que otros jugadores heteromórficos hubieran evitado. Sin embargo, Tajmi y sus ocho compañeros eran diferentes. Ellos no estaban dispuestos a limitar sus ambiciones por el miedo del PK, y valientemente, se aventuraron a los otros mundos aún sabiendo del peligro que corrían. Después de todo, su clan fue creado por ese motivo. Nine's Own Goal era el nombre de autodesprecio que ellos tenían para su grupo, que era integrado por jugadores tontos suicidas que solo servían para hacer más fuertes a sus enemigos. Por arrojarse al peligro para mostrar su valía, fue que el clan de Taj se volvió mucho más conocido y respetado, llegando incluso a llamar la atención de varios jugadores heteromórficos quienes estaban ansiosos de unirse. El paladín nunca discriminó a ninguno de sus compañeros o aquellos a los que querían unirse a su clan. Cuando la jugadora Buku Buku Chakma no pudo encontrar un grupo para jugar a causa de su apariencia grotesca como slime rosada, fue Taj quien se acercó a ella primero para invitarla a formar parte de su clan. A ojos de los demás jugadores, veían al paladín como una persona valiente por estar hablando con una extraña cosa de carne rosada. Ellos solo se limitaban a juzgar por la apariencia cuando Tajmi sabía juzgar a las personas más allá del aspecto de sus avatares. Con el tiempo, el clan fue engrosado por 19 nuevos jugadores, siendo estos Peroronchino, Buku Buku Chakma, Jerojero, Blue Planet, Ulbert Alain Odl, Garnet, Bell River, Variable Talisman, Neharata, Nubu, Genshiro, Yamaiko, White Breen, Punito Moe, Tabula Smaragdina, Rey Bestia Mekongawa, Tigris Eufrates, Temperance y Zlatan. Tajmi tuvo un buen juicio al momento de elegir qué jugadores entrarían al clan. Los miembros eran todos adultos responsables. Si estaban insatisfechos con algunos aspectos del clan o del liderazgo del paladín, estos no hacían rabietas infantiles porque sabían que tales acciones no los llevaría nada. Siempre se llegaba al diálogo. Su clan sostenía reuniones regulares semanalmente en las noches. Aunque había bastantes de sus miembros que no tomaban parte o que no podían asistir debido a ser adultos con trabajo, los miembros del clan jugaban en su tiempo libre y no tenían tiempo para unirse a las juntas. Como organizador del clan, Tajmi les pedía a esos miembros que revisaran el foro de discusión del clan para estar al tanto de lo ocurrido y discutido. Las reuniones dirigidas por el paladín eran importantes porque habían altas posibilidades de llevar a cabo actividades a gran escala, como por ejemplo, cacerías de monstruos, completar mazmorras o ir de aventuras a lugares peligrosos. Aún así, su clan era bastante extraño para los demás jugadores porque ninguno de sus miembros eran estudiantes y no eran personas jóvenes. Todos eran adultos con empleo. Como resultado, sus tiempos libres casi no coincidían y difícilmente podían ser considerados un buen clan por no participar activamente en todo lo concerniente al juego. Como líder del clan, siempre trató de ser un ejemplo a seguir para sus compañeros, ya que en su forma de pensar, las personas que están por encima de otros deben realizar buenas acciones para proteger y asistir en todo lo posible a los que están por debajo. Durante los primeros eventos grupales del clan, Thatch guiaba con entusiasmo a todos hacia adelante para enfrentar los peligros directamente porque sentía que esta era la forma correcta para pasarla bien con sus compañeros. Sin embargo, por culpa de esta forma de actuar tan despreocupada del campeón del mundo, se había generado un incidente, cuyos detalles son desconocidos, desembocando en una discusión con uno de los miembros del clan. Dicho miembro era uno de los nueve primeros, cuyo nombre sigue siendo un misterio. Él no estaba de acuerdo con el liderazgo de Thatch me en ese aspecto, y este gran desacuerdo concluyó en su salida del clan para luego pasar a marcharse del juego. Ese incidente marcó fuertemente a Thatch y para evitar un suceso parecido en el futuro, empezó a liderar de forma más segura a los integrantes de su clan, realizando sus aventuras con más sensatez. Con lo anterior mencionado, cuando salían en grupo para realizar alguna actividad del clan, el campeón del mundo, como líder, pedía que se llevara a cabo planes de despliegue donde se lanzaban varias capas de magia defensiva, que usaran ojos creados con magia para explorar los alrededores y que se empleara magia de alta gama de ilusiones como el hechizo Mundo de Espejo, para que los miembros de Nine's Own Goal estuvieran a salvo durante sus excursiones. Tales extensos preparativos eran hechos no porque temieran a los monstruos del juego, sino porque estaban en guardia contra jugadores de un nivel similar al de ellos. Por supuesto, esto no quería decir que eran descuidados, porque usando tales métodos les hacía difícil ser detectados por sus enemigos, también así fácilmente podrían defenderse de los ataques sorpresa. A pesar de tomar todas estas medidas de seguridad durante sus aventuras, la verdad era que las actividades planeadas por el líder del clan no eran muy emocionantes para sus compañeros. A ojos de los jugadores que no pertenecían a su clan, lo hubieran tachado de cobarde cuando hacía todo esto para proteger en todo lo posible a sus camaradas. Por su sentido del deber, priorizaba la seguridad primero, dejando la diversión en segundo plano. No obstante, surgió otro suceso problemático para el clan, donde el paladín no tuvo forma de resolverlo en su papel como líder. En algún punto, el clan logró encontrar uno de los más grandes tesoros en Yggdrasil, siendo este un ítem de clase mundial llamado Atlas, convirtiéndose así en su bien más preciado en aquel momento. El inconveniente fue que dicho ítem mundial, de forma inexplicable, terminó siendo robado. Las circunstancias exactas del atraco no han sido aclaradas. Para los miembros del clan, esto fue un duro golpe a su moral, ya que conseguir tales ítems era una tarea muy difícil de llevar a cabo, y adquirir otro sería una ardua labor. Habían quedado como idiotas por haber sido robados de esa forma. El campeón del mundo sintió que había cometido un grave error, aun cuando sus amigos le dejaban en claro que no era su culpa. Tal demostración de empatía por parte de sus compañeros, demostraba el gran respeto que ellos sentían hacia él. Si bien sus compañeros lo admiraban, había uno de ellos con el que siempre entraba en conflicto, siendo este, ni más ni menos, que Ulbert Alain Oddle, el jugador cuyo avatar era un demonio con cabeza de cabra. Él mostraba abiertamente su desagrado hacia el campeón del mundo. Todo esto se debía a los celos sin sentido de Ulbert, ya que él era un perdedor de la vida, siendo una persona sumida en la pobreza, que no importaba qué tanto se esforzara, nunca llegaría a llevar una vida cómoda como la que gozaba Tajmi. La pésima relación de Tajmi con Ulbert siempre se generaba por la diferencia entre sus clases sociales fuera de Yggdrasil, en otras palabras, debido a razones del mundo real. La relación entre ambos se hizo mucho más tensa desde la disputa que había tenido el paladín con aquel miembro que abandonó el juego, ya que este jugador era la persona a la que Ulbert era más cercano en el clan, y esto le generó un profundo rencor hacia el líder. Tal vez si Taj hubiera entendido el motivo detrás del fuerte rencor de su camarada Ulbert y lo hubieran platicado con calma, su conflicto podría haberse resuelto. En cambio, continuaban peleando, siendo esto una convivencia no muy sana en absoluto. Al convivir con sus amigos, se mostraba amable y siempre trató con respeto a los demás, excepto a Ulbert, en momentos muy específicos. Él era una persona franca, del tipo que era muy directa con sus palabras y acciones, y nunca se guardaba las cosas, evitando los rodeos. Si uno de sus amigos hacía algo incorrecto, él mostraba su descontento con sermones para hacerles ver sus acciones inapropiadas. En el momento en que llegaba a enfadarse, era capaz de atemorizar a las personas, y era muy común de él soltar gruñidos de yo y yo, como si fuese un hombre viejo cuando realizaba ciertas acciones. Era tan buena persona, que en el mundo real, al encontrarse con niños perdidos, hacía todo lo posible por regresarlos a sus hogares sanos y salvos. Y si tenían algún problema, daría todo de sí por asegurar su bienestar, y regañaría a cualquier persona que no fuera capaz de ayudar a los infantes en dificultades. Durante sus conversaciones, si alguien llegaba a pronunciar o tocaba el tema de los héroes transformables o héroes henshin, Touch sacaba a relucir su amor por tales personajes. Él estaría más que contento de comenzar a discutir sobre los héroes enmascarados que habían debutado en las transmisiones de onda de radio inalámbrica hace más de 150 años atrás. Como jugador, se empeñó en interpretar el rol específico de ser un paladín dentro del DMMORPG Iqdrasil. Actuaba como un caballeresco guerrero que creía fuertemente en la lealtad, honestidad y en el servicio sincero. Al transcurrir el tiempo, Nines on Goal contaba ya con muchos jugadores y con el arduo trabajo de Touch Me y por los esfuerzos de todos los miembros para elevar la reputación del clan, tenían los requisitos necesarios para volverse un gremio de forma oficial. Al ser plenamente consciente de la importancia de tener la posición del líder del gremio y de lo que implicaba el cargo, este ser supremo optó por elegir a uno de sus amigos para liderar el nuevo gremio. Antes de anunciar la disolución del clan para formar un gremio, necesitaba llevar a cabo una misión de ocho disponibles para escoger, pero solo una debía ser completada a la perfección con el objetivo de registrar todos los datos concernientes a la creación del gremio. De manera solitaria, Touch Me logró completar la misión sin ninguna dificultad y así obtuvo el ítem necesario para poder crear el gremio. Solamente restaba comunicarle a todos sus compañeros sobre la idea de volverse parte de un gremio, y durante una de sus reuniones, donde todos los miembros del clan estaban presentes, le pareció el momento indicado para anunciar su decisión. No obstante, primero preguntó a sus camaradas si habían descubierto algo durante esa semana que quisieran compartir con los demás, y sorprendentemente, su compañero Nishiki Enrai informó de haber descubierto una mazmorra inexplorada, siendo esta la gran tumba de Nazarick. Dicho hallazgo elevó la alegría de todos los miembros del clan, ya que las mazmorras inexploradas solían ser muy difíciles de encontrar. En sus interiores contenían monstruos que dejaban caer cristales de datos muy valiosos. Si eran los primeros jugadores en ingresar a la mazmorra, había un bono del 10% más cofres de tesoros. Y si la mazmorra se completaba en la primera incursión, los cofres de tesoros podrían albergar ítems de alto nivel de hasta un 10 a 20% más elevado que de costumbre. Dicho hallazgo era una mina de oro. Adicionalmente, descubrir una mazmorra podía afectar la puntuación global de un clan o gremio, así que no había nada negativo en ello. Para decidir si el clan debía ir o no a la mazmorra inexplorada, se llevó a cabo una votación. Y la mayoría de los miembros apoyaron la idea de ir inmediatamente luego de acabar la reunión. Sin embargo, Tajmi, antes de concluir la junta, soltó la bomba de querer disolver el clan, provocando que sus compañeros se quedaran en silencio por unos segundos y luego todos comenzaran a gritar por la confusión y el pánico. Pero el paladín levantó su mano para calmar el caos y se disculpó por alarmarlos a todos al escoger mal sus palabras y compartió su verdadero plan. Ya que sus números habían incrementado, el nombre del clan ya no era el apropiado. Por lo tanto, decidió disolver el clan y fundarlo nuevamente como un gremio oficial. Todos sus miembros se calmaron y comprendieron que la idea de volverse un gremio no era un mal plan. A diferencia de un clan, había muchas ventajas en ser un gremio. Lo siguiente era decidir el nombre del gremio y quién sería el líder. La mayoría ya daba por hecho que el talentoso Taj volvería a liderarlos, pero el campeón del mundo les informó que se negaba a tomar la posición de líder gremial. Por supuesto, nadie podía creer esto, no había nadie dentro del clan que podría reemplazar a un hombre tan sobresaliente como él para el rol de líder. A pesar de esto, el paladín recomendó personalmente a su amigo Momonga para ser el maestro de gremio. Su decisión fue tomada de esa manera por varios motivos. Momonga era quien se conectaba con más frecuencia, era muy meticuloso, no tenía hábitos extraños, era confiable y por encima de todo, era una figura neutral, ya que durante las discusiones no mostraba preferencias por nadie. En un principio, Momonga se mostró reacio a esta propuesta, pero luego de ser convencido de cierta manera por Punito Moe, Bell River y Tabula Smaractina, terminó aceptando su nuevo puesto. Acto seguido, se decidió nombrar al gremio como Ainz o Algon, y Taj le dio a Momonga el ítem para crear formalmente el gremio. Por lo tanto, el clan del pasado se había desvanecido y un nuevo gremio había nacido. Desde ese entonces, Tajmi pasó a ser un miembro más del gremio, asegurando que apoyaría en todo lo posible a Momonga para poder administrarlo de buena manera. Sin embargo, él quedó muy sorprendido cuando Momonga anunció que quería celebrar la fundación del gremio, realizando la actividad de completar en un solo intento, la recién descubierta mazmorra inexplorada. Si bien esto era una completa locura, se mostró dispuesto a apoyar la idea de Momonga. No obstante, él pensaba que si hubiera sido el líder gremial, habría organizado una cacería de monstruos en su lugar por ser una actividad segura y sensata. Pero tratar de conquistar una mazmorra inexplorada en el primer intento era en verdad algo muy audaz. Tajmi temía que esta primera actividad del gremio fallase porque provocaría graves roces entre los miembros, y por ese motivo debía dar todo de sí para asegurar la victoria. Cuando se organizaron los equipos para ingresar a Nazarick, Tajmi, por ser el guerrero más fuerte del gremio, era uno de los indicados para comandar a un grupo de NPCs mercenarios para compensar los tres espacios libres que había, por no contar con más jugadores para engrosar las fuerzas de invasión. Afortunadamente, la conquista de la mazmorra de Nazarick fue todo un éxito, premiando al gremio con un ítem de clase mundial, siendo este Trono de Reyes, y brindándoles los derechos de propiedad de la base de Nazarick para ser la sede del gremio. Este evento puso muy contento a Taj, incluso le dio palmaditas en la espalda a Ulbert por haber logrado algo imposible. El campeón del mundo había acertado en elegir a Momonga como el sucesor para el rol del líder gremial, ya que tenía una personalidad completamente diferente a la suya, siendo esta una de sus virtudes por las que todos los integrantes de Ainz o Algon lo seguirían por su forma de ser. Tajmi apareció en la foto conmemorativa de este suceso con el resto de sus compañeros. Recibió su propio anillo para facilitarle la teletransportación a cualquier sitio de la base y se le dio permiso para crear a su propio NPC personalizado, siendo su creación el mayordomo de acero Sebastian. Este ser supremo había diseñado a Sebas con una apariencia igual a la de él, es decir, su aspecto humano estaba basado en la de Taj del mundo real. A su creación le dio el papel de ser un mayordomo para ser el administrador de la casa de Nazaric y supervisar a los mayordomos y sirvientas en el noveno piso. Cuando se inauguró la gran biblioteca de Nazaric, Ashurbanipal, se pusieron en cada librero varias colecciones de obras con diferentes temas. El paladín logró colar uno de sus libros referentes a los héroes Henshin en la sección correspondiente de mitología. Tal libro no era referente a la mitología en absoluto, pero tal vez debería ir en la sección histórica por su antigüedad. Dicha obra está protagonizada por cinco superhéroes usando trajes de distintos colores, siendo el rojo, azul, verde, negro y rosa. Luchaban en equipo contra las fuerzas del mal utilizando armas futurísticas o místicas, conduciendo robots gigantes. En el décimo piso de Nazaric, cuarto del trono, en su interior, iban siendo colgadas del techo enormes banderas. Una por cada miembro del gremio, y cada una debía tener su propio diseño. Tajmi diseñó su propia bandera para representarlo, y la suya estaba colocada al lado de la bandera que simbolizaba al líder del gremio. Que su bandera estuviera puesta ahí no era coincidencia. Se debía al gran honor de ser el miembro más fuerte de todo Ainz o Algon, y uno de los jugadores más fuertes de Yggdrasil. También se debía a modo de reconocimiento por parte de sus compañeros por haber sido el fundador del antiguo clan, y el que alguna vez, juntó a los nueve primeros. El gremio pasó a enfocarse en completar mazmorras. Tanto los viejos miembros como los nuevos, jugaban con el espíritu de aventura dentro de ellos, y los llenaba el deseo de poner el pie en tierras inexploradas y descubrir cosas desconocidas. Hasta ahora, había estado lo suficientemente feliz jugando y ayudando a sus compañeros del gremio en pasársela bien dentro de Yggdrasil. Pero seguía empeñado en cumplir sus ideales. Nadie le creería si él le dijera a sus camaradas que su razón para jugar todo ese tiempo era ayudar a los débiles. Sin embargo, esa era la verdad. A sus ojos, extender una mano a aquel que está en problemas es algo natural. Debería ser habitual ayudar a los que lo necesitan y no buscar hacerlo por conseguir algo a cambio. Después de todo, su lema siempre fue, salvar a alguien en problemas es de sentido común. Se desconoce cómo fue que se sintió Tajmi cuando los integrantes de Ainz o Algon, empezaron a consolidar su poder como gremio, al estar dispuestos a realizar cualquier medio posible para ganar más influencia, incluyendo hacer PK y PKK a otros jugadores. Desde sus comienzos en el juego, el paladín había emprendido su cruzada contra los practicantes del PK por ser una actividad altamente abusiva, y ahora sus compañeros eran los que orquestaban tal práctica. Si mostró su malestar en este tema a los demás miembros del gremio, de nada sirvió, porque la propuesta de realizar PK a otros jugadores había sido aprobada por voto mayoritario, y la posible justificación que hizo que la mayoría de los miembros del gremio estuviera de acuerdo en hacer PK, era debido a que los heteromórficos, al tener apariencias de monstruos terroríficos, eran discriminados por los seres humanoides como entes malvados, ganándose el derecho a ser perseguidos y cazados. Siendo ese caso, sus camaradas que fueron víctimas del PK en el pasado, con mucho gusto, actuaron como los tipos malos del juego. Tal vez esto, también fue empleado como una forma de vengarse de todas esas anteriores frustraciones de morir una y otra vez por los jugadores humanoides. Con eso dicho, Ainz O'Algoun se volvió un gremio donde una de sus actividades más realizadas en la gran mayoría del tiempo, era el de cazar y atacar a otros jugadores. Como resultado, fueron odiados por la totalidad de jugadores de Yggdrasil. Tajmi no tenía claro si ese resentimiento desaparecería o no por hacer tal acto. No sería extraño suponer que por la forma de ser de Taj, que si no hubiera formado parte de Ainz O'Algoun, habría combatido en contra de sus propios compañeros para llevarlos ante la justicia, para tratar de calmar el odio e ira de los jugadores víctimas de sus cacerías y ataques. Sin embargo, él siguió apoyando igualmente a sus amigos. Su relación con Ulbert seguía siendo igual de pésima como en la época del clan. Peleaban por cualquier cosa, como cuando Tajmi quería ir a derrotar al jefe gigante de fuego Zurt para conseguir un ítem raro para sus compañeros, mientras que Ulbert, para hacerle la contra, afirmó en ir a matar a un dragón de hielo, para así cumplir con los requisitos necesarios para que algunos de sus camaradas puedan subir de nivel en sus clases. Estos dos nunca terminarían por llevarse bien. Aunque ambos salían juntos en las fotos grupales del gremio, fuera de estas fotos, casi nunca se verían los dos en la misma fotografía. En contraste, el paladín terminó por revelar más aspectos de su vida privada con algunos de sus amigos. Solía comentar cómo iba su relación matrimonial con su amada esposa, y en una ocasión dijo que cuál te gusta más era la pregunta referente a la ropa dicha por una mujer más difícil de responder del mundo, ya que su esposa siempre le preguntaba eso cuando se probaba ropa. Si bien jugaba frecuentemente, no descuidaba a su familia, e incluso en sus vacaciones pasaba su tiempo con su bella esposa y sus hijos. También relataba el crecimiento de sus niños, de cómo se les iban desarrollando los dientes y cómo aprendían a hablar o caminar por sí mismos. Para que sus compañeros pudieran desarrollar nuevas técnicas y estrategias de batalla, así como crear armas más poderosas, Tajmi entrenaba personalmente a los miembros en batallas simuladas, donde ellos debían derrotarlo a él. Aunque sus compañeros no se contuvieron en estos duelos, el campeón del mundo siempre lograba vencerlos. Las constantes victorias de Tajmi en estos PvP simulados dejaron atónitos a sus compañeros de gremio, y como ellos nunca habían ganado ni una sola vez en contra suya, se esforzaban siempre por mejorar y así tratar de obtener al menos una victoria. Gracias a estos entrenamientos, cada uno de los miembros del gremio se había hecho más fuerte a su manera. Todo trabajo duro y diligencia trae al final su recompensa. Al avanzar los años, Tajmi participó en todas las actividades concernientes al gremio, y junto a sus amigos se habían ido de aventuras cada día y trazaron planes para buscar tesoros. También habían organizado incursiones en las bases de los gremios enemigos, asediando sus fortalezas. En una ocasión, fueron atacados por un enemigo de clase mundial, un monstruo jefe oculto e inmensamente poderoso, y el gremio estuvo a punto de ser destruido. Habían descubierto muchos recursos desconocidos hasta entonces y lograron apropiarse de 11 ítems de clase mundial. Nazarick había sido atacada una vez por la mayor fuerza invasora jamás reunida en la historia del juego. Ocho gremios se unieron con sus aliados para llevar una fuerza de más de 1500 jugadores, mercenarios y NPCs a Nazarick, pero al final habían sido miserablemente derrotados. Todo lo anterior elevó el nombre del gremio de Ainz o Algon a una leyenda, y Nazarick fue catalogada como inexpugnable. Esos años fueron conocidos como la época dorada del gremio, pero desafortunadamente no todo dura para siempre. Los miembros del gremio fueron abandonando el juego por diferentes motivos, y dejar el juego no fue una decisión tomada a la ligera, simplemente escogieron centrarse en la realidad más que en la fantasía. El campeón del mundo no fue la excepción, por motivos desconocidos anunció su salida del juego a su viejo amigo Momonga. Antes de su partida, transfirió todo su equipamiento e ítems de pago a su maestro de gremio, diciéndole que tenía el derecho de hacer lo que quisiera con tales ítems. Luego de eso, el legendario paladín de plata borró su cuenta, desapareciendo así de Yggdrasil. Para honrar la memoria de sus amigos que dejaron el juego, Momonga creó una sala especial en la tesorería de Nazarick, siendo llamada El Mausoleo, en donde creó golems con las formas de sus camaradas. Estos avatares fueron armados con los equipamientos de los ex miembros del gremio para hacer sus monumentos. El golem avatar de Tajmi estaba adornado con su característica armadura blanca, usando elegantemente su espada y escudo, simbolizando así su heroica figura como campeón del mundo. Su monumento fue erigido por ser el integrante del gremio más prominente del juego. A pesar de que Tajmi nunca más regresó al juego, su legado perdura hasta el día de hoy. Luego de que Momonga fuera transportado al nuevo mundo junto con todo Nazarick, se demostró que la creación del paladín de plata, el NPC Sebastian, era en personalidad, acción y gustos idéntico a su creador, teniendo los ideales de extender su mano a aquellos que lo necesitaban, y agregando también su amor por los héroes Henshin. No solo eso, Momonga, ahora llamado Ainz, al recordar a su amigo Tajmi en momentos puntuales en el nuevo mundo, se siente obligado a salvar o ayudar a algunas personas que están en peligro, como forma de pagar la deuda pendiente de su camarada, ya que Ainz nunca encontró la forma de devolverle su generosidad. Si bien estas acciones de Ainz no las lleva a cabo por ser un buen samaritano, está dispuesto a hacerlas para devolver ese favor. Incluso cuando Ainz comenzó a actuar como el aventurero Momong, basó su personalidad como guerrero en la de Tajmi, siendo cortés y de buen corazón con las personas. Con su presencia, los humanos de Errantel afirmaban que al tener a Momong cerca, no había necesidad de temer a los monstruos por ser un magnífico guerrero. Hasta la increíble armadura sabache creada mágicamente de Ainz, trataba de emular a la armadura blanca del paladín, aunque su capa roja larga y holgada se veía diferente a la capa bufanda de Tajmi. Durante el duelo de Ainz contra Shaltjar, siendo esta afectada por el ítem mundial, caída del castillo y del país, el Supremo terminó usando la poderosísima armadura de Taj para poder hacer frente a la guardiana de piso en los últimos momentos de la pelea. Bueno gente, hasta acá llegamos con toda la información disponible sobre el campeón del mundo Tajmi, pero antes de finalizar, quisiéramos compartirles algunas curiosidades. 1. Tomando en cuenta que Tajmi soltaba de vez en cuando gruñidos de yo y yo y diseñó a Sebas con una apariencia igual a la de él, todo apunta a que este ser supremo ya era una persona mayor, rondando la tercera edad cuando comenzó a jugar en Yggdrasil. Siendo ese el caso, su cara debía ser igual a la del mayordomo de acero. Su rostro presentaba arrugas, dándole una impresión de ser una persona amable y gentil, pero sus ojos eran agudos, dándole una imagen atemorizante. Y también contaba con barba y bigote de color blanco puro y pelo canoso. 2. Se nos reveló en el extra de la princesa vampiro del país perdido, que Tajmi es mucho más fuerte que alguien con 100 niveles de trabajo. 3. Durante la Anime Expo en Alemania del 2019, en el panel de preguntas y respuestas, un fan le preguntó al autor Kugane cómo se le ocurrieron nombres tan raros para sus personajes, como por ejemplo, Tajmi. A lo que el novelista respondió, no tengo ni idea, simplemente se me ocurren. Teniendo en cuenta que Tajmi era demasiado fuerte, parecía que en los pvp ningún ataque del enemigo era capaz de golpearlo, y el nombre puede ser una provocación a sus adversarios, paradójicamente diciéndoles tócame. 4. Un fan en Twitter le comentó al autor que al releer la novela se le ocurrió la descabellada idea de que la raza de Tajmi era la de los dragones. A lo que Maruyama le respondió, puede o no ser de la raza dragón, me pregunto si llegará el momento de mostrar su verdadera forma. Siendo su respuesta una referencia a Kamen Rider. 5. Asimismo, se teoriza por parte de los fans japoneses que Tajmi, al pertenecer a la raza heteromórfica de los insectoides, puede ser un saltamontes, porque como le gusta los efectos especiales de transformación de los héroes Henshin, pudo haber creado su avatar en base a Kamen Rider, ya que los diseños de los primeros Kamen Riders se han centrado principalmente en los saltamontes. 6. Maruyama en Twitter mencionó que el Tajmi de la web novel y el Tajmi de la novela ligera difieren en fuerza. La versión del libro ha sido debilitado. Como era de esperarse, puede vencer a jugadores de su mismo nivel en el MMO, siendo así, entre Rubedo y Tajmi, que Rubedo es más fuerte que él. 7. Se anunció en Twitter que el efecto especial de explosión de Taj, La Justicia ha llegado, tiene un costo de entre 10 a 50 yenes. Al ser un efecto de personaje, se adquiere por medio de un ítem de pago. 8. Igualmente, en Twitter se le cuestionó al autor, ¿se puede hacer un personaje fuerte aunque sea un heteromorfo en el juego? La respuesta del novelista fue, puedes hacer uno, Tajmi es un personaje poderoso. 9. Un lector de la novela le comentó lo siguiente a Maruyama. Maruyama Senpai, siento molestarle, pero tengo una duda. En el prólogo de Overlord, se dice que Tajmi y los mejores jugadores podían parar un ataque sin recibir ningún daño y desviarlo con su propio ataque. ¿Está eso disponible para cualquier persona con la clase de guerrero? A lo que Kugane respondió, es una habilidad del jugador. 10. Se desconocía enteramente si la elegante armadura blanca de cuerpo completo de Taj tenía un nombre, puesto que en la novela nunca fue nombrada cuando hizo su debut, como así tampoco en la cuenta oficial de Twitter del autor, el anime o en el blog. No obstante, en 2015, Overlord tuvo una colaboración especial con el popular juego MMO Tails Weaver y fue aquí donde la armadura blanca obtuvo un nombre, siendo esta cumplimiento de la ley. Desde entonces, los fans denominan así a la armadura. 11. Cuando Kugane Maruyama empezó a escribir Overlord como una web novel, en sus primeros capítulos mencionaba solo el número de miembros que tenía Ainz o Algon, pero no los había descrito aún. Por petición de uno de sus primeros seguidores, describió vagamente a uno de los miembros en Arcadia, blog de la web novel. El miembro más fuerte de Ainz o Algon era un oficial de policía en funciones, que tenía una familia, una hija y que en sus arrestos encontraba todo tipo de material poco apetecible de niñas pequeñas. No actuaba precipitadamente con quienes tenían ideologías diferentes, pero tenía una clase de trabajo extraña. Me pregunto si aparecerá, espero incluirlo más adelante. Con lo anterior, se hace evidente que estaba describiendo a Touch Me en una etapa muy temprana de la historia. 12. En la web novel se nos revela que Touch Me era el campeón del mundo de Alfheim, y su arma guardada en la tesorería es un ítem fuerte en palabras de actor de Pandora. 13. En Arcadia, se descubre que Touch Me era uno de los guerreros más fuertes de Yggdrasil. ¿Era integrante de una serie de nueve poderosos guerreros de la misma fuerza? Es tan fuerte que ni siquiera Momonga puede competir con él. Después de todo, es el hombre más fuerte de Ainz o Algon. 14. En la sección de comentarios de Arcadia, un seguidor de Overlord presentó su duda. ¿Podría Kokiutos estar a la altura de Touch Me como oponente cuando esté armado con todas sus armas? Subsecuentemente, el autor le explicó lo siguiente. Touch Me está en una liga completamente diferente, como un tramposo desconcertante. Al fin y al cabo, era una persona rica con una hermosa casa y que cuenta con unos reflejos motrices extraordinarios. Estaba casado con su hermosa amiga de la infancia y tiene una adorable hija. Además, tenía un trabajo en el gobierno. Relacionado con esto, era uno de los tres mejores jugadores de Yggdrasil. Era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a todos los guardianes de piso simultáneamente y ganar a grandes rasgos. Actor de Pandora, no puede copiar la clase oficial del campeón del mundo ni usar sus habilidades especiales. Es decir, no puede usar romper mundo ni tener los beneficios de la clase campeón del mundo. 15. Igualmente, en Arcadia se revelan más aspectos del Paladín de Plata. Touch Me era una figura bastante central como miembro del gremio. En la mayoría de los casos, es el tipo de hombre que se queda atrás. Es decir, no avanza con sus compañeros hasta cerciorarse de que todos estén a salvo y llegaría a sacrificarse por sus amigos. 16. También en Arcadia se expuso que el NPC con más influencia de su creador es Sebastian, ya que tiene en blanco su hoja de configuraciones. Eso quiere decir que al no ser un personaje tan detallado, adquirió en gran medida la personalidad de Touch Me. Y bueno gente, llegamos al final del video y esperamos que les haya gustado y lo hayan disfrutado mucho. No podemos despedirnos sin antes agradecerle a Lobato por toda la investigación y las correcciones en el guión de Astros. Y también, un agradecimiento muy especial al miembro de la comunidad japonesa de Overlord, BT Hige, por la ayuda en la verificación de la información sobre este Ser Supremo. De verdad, muchísimas gracias. Y como siempre, sus dudas u opiniones las pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Y desde ya, muchas gracias por todo, y si el video les gustó, nos pueden dejar un buen like y compartirlo para que más gente lo vea. Y ahora sí gente, con esto concluimos el video de hoy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!